Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 70 del desafío 20 años. El capítulo 70 inicia mostrando a Darling y a Glock, teniendo una conversación sobre el momento en que se decidió quienes irían al box blanco a competir por los servicios. Glock dice que le molesta que sus compañeros no la tengan en cuenta para enfrentar pruebas que se realizan en el box rojo o en el box amarillo, pues está segura de sus capacidades. Por otra parte, luego de dormir juntos, Dixon y Hércules protagonizan un cómico momento en el desafío al afirmar que aprovecharán para no ir a la prueba y hacer de las suyas por tener la casa sola. Al otro día, aunque Dixon asegura que se sienta en óptimas condiciones, sus colegas de beta le piden que no vaya al box rojo para que pueda descansar y recuperarse. Para este capítulo, se llevó a cabo el desafío de sentencia y bienestar. Beta y Omega lucharon en el box rojo en una dura prueba de contacto. Fue una exigente prueba en donde primó el equilibrio, agilidad, rapidez y mucho trabajo en equipo. Los ganadores tendrían que realizar la prueba en el menor tiempo posible. Los ganadores fueron el equipo Omega. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia y el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia. Los ganadores fueron el equipo de sentencia y el equipo de sentencia. Los ganadores fueron 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 el equipo de sentencia. Gracias.